Ahora voy a hacer una explicación teórica de lo que en la práctica aparece como interpretación geométrica del determinante. Para mi gusto, en la parte de teoría que tiene la práctica, dice algo así demasiado rotundo. El volumen de un paralelepípedo es el determinante de la matriz formada por los tres vectores que definen las aristas principales del paralelepípedo. Y eso suena como que Moisés bajó del monte, Sinaí, con las tablas de la ley, los diez mandamientos, y en la parte de atrás esa definición. El álgebra es pura definición, pero hay cosas que nosotros podemos relacionar de alguna manera, y si pretendemos llegar al fondo de la cuestión, vamos a encontrar muchas definiciones donde se dice, bueno, esto es así y lo interpretamos así. Pero es algo demasiado, demasiado, no quiero decir dogmático esa proposición, ¿sí? Es demasiado cruda, vamos a tratar de ver por qué es así. Tratar de entender la razón de que ese producto mixto sea el determinante de una matriz con tres vectores, y nos da el volumen de un paralelepípedo. Primero vamos a ir un poco más atrás, y esto no solo es importante para esta materia, para muchas otras también. Física, en particular. Bueno, tanto en R2 como R3, como R del tamaño que sea, existe algo que es el producto escalar, o producto punto, o producto interno canónico, ¿sí? Que se escribe así. U por B. Y se calcula de esta manera, vamos a suponer que estamos en R3, ¿sí? UX, UI, UZ, producto punto, por BX, BI, BC. Esto nos va a dar un escalar, un número, que se obtiene de multiplicar componente a componente, y sumar esos productos, UI por BI, más UZ por BC. ¿Sí? Otra forma de interpretar esto, de interpretar U por B, tanto en R2 como R3 como RN, es, esto es el módulo o norma de U, por el módulo o norma de B, por el coseno del ángulo que forman los vectores. Por eso, si el ángulo llega a ser de 90 grados, esto va a dar cero, y decimos que los vectores son ortogonales. O al revés, son ortogonales cuando este producto escalar, o producto punto, ¿sí? O interno canónico, da cero. Porque si a mí me hablan de un espacio de cuatro dimensiones, ¿cómo me imagino ese ángulo de 90 grados? La ortogonalidad está planteada acá. U es ortogonal a B, es equivalente a decir que U producto escalar B, es igual a cero. ¿Sí? Bueno. Esta expresión me viene muy bien, porque también me sirve para lo siguiente. Si yo multiplico U, el módulo de U, por el coseno del ángulo, tengo esto, ¿ven? La proyección, la longitud de esta proyección. No la voy a dibujar como vector, la voy a dibujar como una zona. Porque no es un vector, es un número. De ahí sacamos también proyecciones de un vector sobre otro, con este producto. Muy bien. Eso en cuanto a producto escalar, en R2 y en R3. Esto lo vamos a usar en un ratito. ¿Y el producto vectorial? ¿Existe el producto vectorial, que es el producto llamado cruz? Y podríamos decir así, U por B. Sí, hay una definición para esto, que es precisamente un determinante, y fíjense que es un determinante, donde el resultado no es un número real, no es una escala. Sin embargo, se calcula como determinante. Versor I, versor J, versor K, esto en algún momento lo han visto. Esto da como resultado un vector. Se desarrolla como un determinante. Si no da un número, yo diría no es un determinante. Vamos a decir que se desarrolla como tal. ux, ui, uz, bx, bi, bz. ¿Sí? Y hay que ir desarrollando por la primera fila, y me van a crear una serie de productos que definen las tres componentes de un vector. Ese vector, que se define acá, es un vector normal y perpendicular a estos dos. Esto lo han usado mucho, o debieran haberlo usado, no es obligatorio, pero, en ecuación del plano, ecuación de la recta, etc. Alguien me podría preguntar, ¿y por qué es así? Bueno, hay una demostración. Vamos a suponer que las tablas de la ley de Moisés en la parte de atrás decían esto, para no estirarlo mucho. ¿Sí? Este vector es perpendicular a este y a este. Y además, el producto vectorial de u por b, que es un vector, si yo le calculo el módulo, de lo que me queda acá, va a ser el módulo de u por el módulo de b por el seno del ángulo comprendido. En este dibujo, el ángulo sería algo entre este vector u y el b. ¿Sí? Y este vector normal quedaría por acá, perpendicular a los otros dos. Bueno. Si yo me olvido un poquito de esto de las dos, tres dimensiones, y miro esta fórmula, y hago una representación parecida a esta, lo voy a hacer acá mismo. Entre dos vectores, podría imaginarme que hay definido un paralelogramo. Y si yo multiplico el módulo de u, supongas el módulo de u, su longitud, por el seno del ángulo, tendría este. Este es el módulo de u por el seno del ángulo. Y esto, es el módulo de b. Quiere decir que este producto sería equivalente a la base por la altura. ¿La base por la altura de qué? De ese paralelogramo. Entonces, nosotros para hallar la superficie del paralelogramo, simplemente vamos a hacer el producto vectorial de u por b, de u por b, le vamos a calcular el módulo y listo. Alguien podría decirme, bueno, pero ¿cómo se desarrolla esto? lo vamos a hacer en el ejemplo. O lo podría escribir, a ver, vamos a escribirlo acá abajo, para que no quede esto con un bache. u por b, producto vectorial, no estoy hablando del módulo, estoy haciendo esto. Tomo i y elimino esta columna y esta fija y me queda u i por bz, u i por b, u i por u z. Esa es la primer componente, la componente según i. Salto y cambio el signo, menos la segunda componente, elimino esta columna y la primera fila y la primera fila. Ahí me queda ux por bz, menos, ux por bz, menos, bx por u z. La tercer componente, la componente en K, es, elimino esta columna y esta fila y tengo ux por bi, menos, bx por u. Y acá tengo un vector. Si hago el módulo de todo esto, voy a tener la superficie del paralelogramo. Para los que no están habituados o acostumbrados, recuerden que i, j, k son vectores unitarios en la dirección de los ejes. i, j y k. Si les suena, i, j, k es una base canónica de espacio abre 3. Todo tiene que ver con bueno, vamos a seguir un poquito más. Si yo tengo que el producto vectorial de estos dos me da la superficie, podría decir que el módulo de este vector, ref, el módulo de esto me da la superficie, tomándolo como un valor positivo, perdón, el módulo de este, del n. Si yo lo multiplico por la altura, esa superficie por la altura y la altura la voy a medir así, esto es altura, podría tener superficie del paralelogramo por altura el volumen del paralelopípedo. es esta especie de caja desquiciada. ¿Qué es una caja desquiciada? Es una caja que ha sido, que se le hizo perder la escuadra, ya no tiene ángulos a 90 grados. Una caja de zapatos, un ladrillo, es un paralelopípedo rectangular. Si yo puedo deformarlo y hacer que los ángulos entre las aristas que van a un punto no sean de 90 grados, tengo un paralelopípedo en general. ¿Sí? Y eso es lo que estamos buscando, el volumen de eso. Entonces, yo necesito acá hacer esta altura. Esta altura no es otra cosa que la proyección de este vector W sobre el normal. Y para eso tenía yo algo. Esto. Yo digo, perdón, no, eso no, esta proyección. yo voy a tomar el vector W su módulo y lo voy a multiplicar por el coseno del ángulo tita. Tita sería este. Eso me va a dar la altura a 90 grados porque está según el vector normal al plano de estos dos vectores rojos. Entonces, esto es la altura. O sea que W por el coseno de tita podría hacerlo como W producto punto por N dividido el módulo de N. ¿De dónde sale? Vamos a hacer esta deducción, si no también parece que me lo sé de memoria. W producto punto por N es igual a módulo de W por módulo de N por por el coseno del ángulo tita. Lo que a mí me interesa es esto por esto. Así que paso esto dividido. ¿Sí? Divido todo por el módulo de N. W por N sobre N el módulo esto es un número y esto es un número es igual a W por el coseno de tita que es la altura. ¿Y el volumen qué es? Volumen es superficie de la base por altura. la superficie de la base habíamos dicho que era el módulo de esto. Módulo de U por B ¿Sí? Por W por el coseno no, perdón por W por el coseno sí de tita pero ya lo voy a poner como miren este vector normal y este este normal y este son los mismos si yo dije que este vector normal era U por W o sea que directamente estos módulos se van y me queda lo siguiente W por N N es U producto vectorial por B esto se llama producto mixto ¿Sí? y me da un número parece engorroso ahora si yo planteo lo siguiente voy a tener miren yo voy a decir esta cuesta la puedo resumir así en vez de poner en vez de poner los versores I, J y K voy a poner las componentes de W WX WI WZ ¿Sí? y abajo voy a poner UX UI VX VX VZ cuando haga el cálculo de este determinante voy a tener cada una de estas componentes multiplicadas la primera por WX esto por WX esta otra por WI están ocupando estos I, J y K y esta por WK hagan la prueba si quieren y lo van a ver ¿Sí? quiere decir que ya en este determinante estoy haciendo este cálculo el producto mixto si yo desarrollo este determinante llevo a estas expresiones WX por todo esto WI por todo esto WZ perdón WZ por toda esta expresión y es esto de ahí que el volumen del paralelopípedo sea o el producto mixto o el determinante de esos tres rectores bueno hay que fumarse todo esto un par de veces hay que hacerlo y tratar de verlo si no han trabajado nunca con este concepto de producto punto producto escalar si no lo vieron nunca si es la primera vez que les hablan o que escuchan hablar de vectores ortogonales y de proyecciones esto les va a costar entenderlo cuestión de asimilarlo de a poco bueno en los próximos videos vamos a hacer los ejercicios directamente aplicando aquella forma a la próxima vez la próxima vez Gracias.